informamos a la ciudadanía a través de los medios que un reconocido delincuente cayó abatido en el día de ayer tras agredir a tiros a una patrulla policial en el cibao central le fue ocupada un arma de fuego el mismo era perseguido por causarle muerte a un hombre en mayo de este año 2021 cumpliendo con el deber de enfrentar todo hecho delictivo la dirección regional cibao central de la policía nacional informa que fue herido y apresado el nombrado david josé martínez rodríguez alias el menor de unos 28 años de edad momentos en que enfrentar a tiros de una patrulla en un hecho ocurrido la noche de ayer en barriosuelo duro sector bellavista de santiago el reporte explica que el hecho se produjo en momentos en que el hoy oxiso transitaba a bordo de una motocicleta cuando agentes de la acción rápida mandaron a detenerlo y éste no se detuvo sacando un arma de fuego tipo pistola marca broni en serie número 30 32 23 que portaba sin ningún documentos emprendiéndola a tiro contra los mismos repeliendo estos la patrulla policial dicha agresión resultando con heridas de bala que posteriormente le produjeron la muerte mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud el oxiso al ser depurado en nuestros archivos policiales figura con dos registros por diferentes hechos y era activamente buscado mediante orden de arresto número 04 59 8 guión 2021 por haberle provocado en el mes de mayo del presente año en compañía de un tal winston prófugo hasta el momento la muerte a quien respondía el nombre de héctor rafael romero hernández alias ray de unos 32 años de edad por bien las rencillas personales en un hecho ocurrido en el sector pueblo nuevo de santiago en el lugar se presentaron agentes policiales de la unidad procesamiento de la escena del crimen colectaron como evidencia el arma de fuego descrita más arriba con dos cargadores para la misma y cinco cápsulas calibre 9 milímetros así como la motocicleta marca gato modelo cg 200 color blanco chasis número l r p r p l e 0 4 c a 0 0 7 44 6 en tanto que la pistola ocupada ya mencionada se encuentra en poder del ministerio público la misma estación investigado depurada para determinar si está relacionada a otros hechos y figura en el sistema a nombre de otra persona en cuanto al cadáver el mismo se encuentra la morgue para los fines correspondientes